Bueno, la verdad que tal como mencionaste arrancamos realmente la cuenta regresiva esta semana, estamos a tan solo dos días del inicio de la obligatoriedad y nosotros desde ambas empresas prestadoras de servicio hemos reforzado el stock de tarjeta en zonas críticas, de gran afluencia de pasajeros y también las ciudades dormitorios que son los orígenes, digamos, el origen de los usuarios. Nosotros, bueno, desde la semana pasada ya hemos arrancado los desembarcos del Yajá Móvil, esta mañana estuvimos por la zona del Palacio de Justicia y ahora por la tarde estamos en la zona del Mercado 4 y bueno, mañana continuamos y el objetivo es acercarnos a los usuarios y así como bien comentabas, invitar a no esperar a último momento, mañana es el último día, así que mañana por la mañana estaremos en la zona de la Terminal de Asunción y por la tarde en frente al IPS Central en la zona de Sacramento. Entonces, como, bueno, respondiendo un poco a tu consulta, la verdad que el panorama es alentador en el sentido de que ambas empresas tenemos suficiente stock de tarjetas a disposición de los usuarios en los distintos puntos de venta, en las cadenas y también en las redes equipadas de FAO Express, si bien la venta de tarjetas aumentó levemente, también el uso, ¿verdad?, en esta última semana aún esperamos que entre hoy y mañana ya todos puedan tener en su poder y aquellos que ya tengan las tarjetas poder, digamos, familiarizarse con el uso y también, bueno, que descarguen la aplicación y vayan familiarizándose con el sistema del pasaje electrónico como tal. ¿Podrías recordarnos, más allá de estos movimientos que están haciendo ahora de ventas en puntos estratégicos, normalmente la gente, ¿dónde va a encontrar su punto de compra en este caso? ¿Y en qué lugares también puede recargar? Sí, bueno, la verdad que es una excelente pregunta y aprovechando el espacio, permítime nombrar los locales, los puntos de venta. Sí, adelante Andrea, claro que sí. Donde tenemos disponibles las tarjetas están en las cadenas Biggie, las cadenas Super 6, Stock y Supermercados Real. Y en lo que respecta a farmacias, estamos en la cadena Pharma Center, Unifarma, Farmacias Catedral, Pharma Total y también en más de 1.500 puntos de la red equipada de FAO Express que están indicados en la aplicación de ACA GPS. Bueno, esto lo recalco siempre porque, bueno, ambas redes tienen más de 6.000 puntos de venta habilitados, de los cuales hay 1.500 que están, digamos, habilitados con este servicio y están indicados en la aplicación de ACA. Por eso también la invitación a los usuarios a poder descargar la aplicación, porque en la aplicación hay como un mapita donde están geolocalizados todos los puntos, tanto de venta como de recarga de tarjetas. Entonces el usuario puede abrir su aplicación y ver en el mapa cuáles son los puntos que le quedan cercanos de acuerdo a su geoposicionamiento, ¿verdad? Y como bien mencionaba, estas cadenas tienen una amplia cobertura, más allá de la cantidad de sucursales, que sabemos que uno, bueno, camina y se tropieza de repente con un BIC, con un Super 6, con un Pharma Center. También están a disposición de los usuarios 24 horas al día y 7 días a la semana. En cuanto a estas tarjetas que son de uso de estudiantes y también por otro lado de las personas con discapacidad visual, ¿tienen algún dato de si se están distribuyendo o cómo harían este año? Sí, con relación a las tarjetas estudiantiles, nosotros estamos trabajando de manera coordinada con el MEC, ambas empresas prestadoras del servicio, nosotros debemos recibir los listados del MEC, aún no recibimos esos listados. Bueno, también porque por todo el protocolo es como que el MEC se está adaptando y está viendo el registro único de estudiantes. En función a este listado es que nosotros confeccionaremos las tarjetas, estas tarjetas están personalizadas para cada estudiante, es decir, van, digamos, con nombre y apellido de cada uno de ellos y esto nosotros nuevamente lo volvemos a remitir al MEC porque ellos son los encargados de entregar las tarjetas a los estudiantes por intermedio del Consejo Emisor del Boleto Estudiantil. Sin embargo, yo te adelanto que sin ningún tipo de inconveniente los estudiantes van a poder seguir realizando, van a poder seguir utilizando el boleto estudiantil tradicional y pagar en efectivo el medio pasaje. En cuanto a las tarjetas, bueno, para los de discapacidad visual, sí, ya estamos trabajando con la CENAI, de hecho ya hemos recibido los listados, ya hemos remitido nuevamente a ellos y se están entregando. Estas tarjetas son 100% gratuitas y, bueno, gozan del beneficio del pasaje gratuito.